Muy buenas noches, hoy en la Casa del Carnaval se rindió un homenaje a Eduardo Cruz, recordado por su personaje de la Marimonda Peluquera. La cita hoy fue en la Casa del Carnaval, el motivo, homenajear a Eduardo Enrique Cruz, más conocido como la Marimonda Peluquera, quien falleció ayer a causa de un infarto. Era uno de los disfraces individuales más originales, él hacía como una vaciladera, como una mamaredera de gallo con el disfraz, peluqueaba a la gente. Una persona muy amable, cariñosa, con todo, mamador de gallo. Tenía un recuerdo, un girar por él, llevaba la bandera que estaba llevando a todos los niños, que es el patrimonio de la humanidad. Con aplausos, buzzi y letanías, se despidió a este hombre que dedicó 30 años a nuestro carnaval, que creó un grupo de letanías y fundó el carnaval de Puerto Bolívar en La Guajira. Pasa en su tumba y la Cinemateca del Caribe presenta desde este fin de semana para volver a ver. Cada fin de semana la Cinemateca proyectará no solo películas de estreno, sino que recordará aquellas que fueron exitosas. De tres películas que han sido importantes porque han ganado premios dentro de nuestra nueva franja que se llama Para Volver a Ver. Hasta el domingo se presentarán tres interesantes historias. El viernes los niños del cielo a las 5 y a las 7 y cuarto. El sábado tenemos la vida de nosotros y el domingo tenemos el niño. Ambas también de 5 y 7 y cuarto de la noche. Los primeros 30 televidentes en enviar sus datos, arroba Cinemateca Caribe, podrán ganar pases dobles. Y a continuación presentamos más noticias del entretenimiento. Hoy Shakira explora su lado más sensual con su nueva fragancia Elixir, del cual asegura que quiere que tenga un aroma exótico, dirigido a todas las mujeres que quieren descubrir su lado más místico. Por otra parte, la sonda espacial de Cassini de la NASA obtuvo nuevas imágenes de los anillos de Saturno. Según la NASA, esto permitirá a los científicos tener una mejor vista de los polos, la atmósfera y las lunas de este planeta. Además, con esta imagen se quiere conocer mejor y de diferentes ángulos el sistema que rodea a Saturno y dar a conocer el origen de los anillos. Y para finalizar nuestra sección, les presentamos a continuación las últimas tendencias en calzado para mujer. Definitivamente los colores están en todo su furor, la combinación del color coral con el azul turquesa. El nuevo diseño de los tacones también se impone en la temporada. Estos tacones son italianos, exclusivos. Si ves que las plantas están en diferentes colores, con diferentes formas. ¿Y qué hay para aquellas que desean ir a la playa y verse bien? Las sandalias planitas, que son muy chéveres, con conchitas adornadas con florecitas, con estradas. El bolso es un excelente complemento para los zapatos. Es todo por hoy en las noticias del entretenimiento y por supuesto, la cita es este lunes puntualitos aquí por Telecaribe. Pero antes está la fiesta de Bogotá entre Pasto y Santa Fe. Claro, ojalá no haya una mano de esa chimbonga porque eso sí no está bien. Vamos a ver qué pasa. Eso no está bien. Muy bien, hasta aquí las noticias, como siempre, puntuales el lunes de 6 y 37 de la noche. Que disfruten el fin de semana y que lo pasen, por supuesto, como siempre, muy feliz. Por ahora no es más, señores, la cita puntual es el lunes de 6 y 37 de la noche aquí en las noticias. El primer informativo de la noche. Déjeme decirle algo, vayan desempolvando las banderas de Colombia porque el 20 de julio hay que izar la bandera. Así es, todos tenemos que hacerlo. Feliz noche para todos. Feliz noche para todos.